A pesar de las afectaciones que ha generado el cambio climático, para algunos productores octubre, que es el último mes del invierno, las lluvias mejoraron y trajo beneficio tanto para la agricultura como la ganadería en algunos departamentos del país. Y eso nos sirve muchísimo, digamos, para prepararnos en la época de verano. Después se estuvo ensilando, digamos, con las cuestiones estas de lo que son las cañas, las cañas de diferentes tipos de pastos, que nosotros, digamos, los picamos y ensilamos también preparándonos. Yo creo que las condiciones mejoraron muchísimo para todos los productores, como decía. La producción ha mejorado un poco también en las cuestiones del campo. Nuestros animales han permitido que se desarrollen un poco también, porque realmente las condiciones que había eran totalmente pésimos, con un pasto realmente que nos estaba afectando, porque realmente era un pasto seco lo que se tenía, y no se tenía, digamos, una perspectiva de que esto pudiera mejorar. Yo creo que debemos dar gracias a Dios por este cambio que ha tenido, aunque podemos decir que no ha sido lo que nosotros esperábamos, pero también el efecto del cambio climático ha tenido, digamos, su consecuencia en este momento. Castillo indicó que los productores se están preparando para hacerle frente a la época del verano. Porque yo creo que si nosotros como productores no tomamos como una prioridad lo que es la alimentación para el ganado, todavía, digamos, las consecuencias pueden ser muy desastrosas para nosotros como productores. Y en este caso debemos de prepararnos bien para enfrentar, digamos, este verano y las consecuencias que pueda tener. Porque en algunos lugares, digamos, las cosechas de agua que se venían, digamos, construyendo, están llenas, los productores están muy aleros en ese sentido. Y yo creo que eso nos va a servir muchísimo, digamos, para que nosotros podamos implementar algunos tipos de riego, ya sea para la cuestión del zacate o bien para la cuestión, digamos, de la agricultura. Porque ambas cosas a nosotros nos ayudan en la ganadería. En este momento ya los productores creo que están pensando un poquito de manera totalmente diferente. Porque realmente darle mantenimiento no está ganado en el invierno y después seguir en pleno verano sin saber, digamos, cuál es la entrada que vamos a tener el próximo año. Pues eso significaba realmente que había que invertir muchos recursos económicos. Sin embargo, estas lluvias nos han servido para que nosotros podamos mejorar en nuestras pasturas. Que hayamos podido sembrar, digamos, algunos zacates, como el sorgo, que nosotros lo sembramos y que después lo ensilamos. Noticias 12, Darlen Tellez.